Queridas amigas, queridos amigos, es para mí muy grato compartir con todos vosotros este acto y también de una forma muy especial volver a encontrarme hoy con los presidentes de Galicia y del Principado de Asturias con motivo de esta jornada para el impulso del Corredor Atlántico Norte. Representamos, es verdad, comunidades amigas, vecinas y distintas con características propias muy marcadas pero también, y esto es importante subrayarlo en una jornada como esta, con una ya larga trayectoria de trabajo conjunto y de soluciones compartidas. Cumplidos 40 años de la Constitución Española y frente a aquellos que se empeñan en volar materialmente el modelo autonómico o proponen por contra dar pasos atrás en el mismo, creo, sigo creyendo, creo cada vez más que la mayor legitimidad que podemos darle al Estado autonómico es la de su eficacia, la de que sea cada vez más útil a los ciudadanos y por extensión a los territorios y apostar para ello siempre por la lealtad y la cooperación. Nuestra obligación es aprovechar las ventajas del modelo territorial de la Constitución y fortalecer la cooperación entre nosotros desde la convicción de que España se construye colaborando. Galicia, Asturias y Castilla y León llevamos años transitando esa vía y demostrando que, sin duda alguna, merece la pena hacerlo. Mantenemos protocolos generales de colaboración que suscribimos en los ya relativamente lejanos años 2008 y 2010. Compartimos la macroregión europea RESOE junto a Cantabria y a las regiones norte y centro de Portugal que creamos en el año 2010. Somos fundadoras del Foro Español de Regiones con Desafíos Demográficos, que nació en 2013 y que hoy reúne a ocho comunidades. Y en los últimos meses hemos también intensificado nuestra colaboración junto a otras comunidades para defender posiciones comunes en cuestiones tan importantes como la financiación autonómica, la lucha contra la despoblación o la transición energética justa. Hoy nos reúne en Santiago el apoyo al Corredor Atlántico Noroeste. Esto es la ampliación del Corredor Europeo Atlántico número 7, que como todos sabéis es el que une Portugal y España al centro de Europa, recorriendo en diagonal Castilla y León desde Fuentes de Oñoro en Salamanca hasta Miranda de Ebro en Burgos. Conectando ese corredor con los grandes puertos de Galicia y de Asturias, Vigo, Coruña, Ferrol, Gijón y Avilés, sobre todo a través de Palencia, León y Ponferrada. Este Corredor Atlántico número 7 es uno de los prioritarios de la Red Europea de Transporte, una red que se comenzó a impulsar en el año 2013 para cerrar las brechas entre las redes logísticas, las redes de transporte de los países de la Unión, para eliminar los cuellos de botella que al fin entorpecen la circulación de mercancías y para superar determinadas barreras técnicas, por ejemplo, estándares incompatibles en el ámbito ferroviario. Este es un gran proyecto europeo que engloba todos los modos de transporte, ferroviario, por carretera, aéreo y marítimo, y tanto para mercancías como también para viajeros. Pero el Corredor número 7 es, asimismo, una pieza clave para la vertebración y la cohesión territorial de España. Una España que todavía hoy, en materia de infraestructuras, es hemipléjica, con un claro desequilibrio geográfico entre Atlántico y Mediterráneo. Pensemos que el 50% del tráfico de mercancías entre la península ibérica y el resto de Europa se realiza a través de la fachada atlántica y cantábrica. Pero, evidentemente, el desarrollo de las infraestructuras para ello no cumple esa misma proporción 50-50. Y, sinceramente, no podemos permitirlo, no debemos permitirlo, porque las infraestructuras son, para el territorio, lo que la formación es para las personas. Posibilidades reales de cambiar el futuro a mejor. Por eso, Galicia, Asturias y Castilla y León llevamos años apostando por ampliar el Corredor número 7 con su conexión ferroviaria hacia los puertos gallegos y asturianos, impulsando iniciativas conjuntas y trasladándolas a quienes ostentan las principales competencias normativas de planificación y presupuestarias en relación con los grandes corredores logísticos, esto es, el Estado y la propia Unión Europea. El hito decisivo, como se ha recordado en el vídeo que hemos visto al comienzo de este acto, el acto o el hito decisivo de este intenso trabajo técnico-institucional tuvo lugar aquí mismo, en Santiago de Compostela, a través de la declaración institucional de apoyo a esa ampliación del corredor que suscribimos las tres comunidades el 9 de octubre de 2017. A partir de ahí ya se han conseguido algunos otros avances. En diciembre de 2017, el Gobierno de la Nación incorporó nuestra demanda a su propuesta ante la Unión Europea. Y en 2018 se produjo ya la inclusión de la ampliación del corredor atlántico en el llamado mecanismo CEF, Connecting European Facility, aprobada en junio por la Comisión Europea y ratificada y confirmada en diciembre por el Consejo de Ministros de la Unión y por el propio Parlamento Europeo. Una excelente noticia porque permitirá financiar ese gran proyecto de vertebración del noroeste y de modernización de las infraestructuras ferroviarias de manera singular a través de los fondos de ese mecanismo CEF. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Trabajo primero de concienciación social, trabajo también de reivindicación ante el Gobierno de España y trabajo, en fin, en relación a los cambios que aún deberán producirse en el ámbito de la Unión Europea. En primer lugar, toda la sociedad debe ser consciente del carácter estratégico que tiene este proyecto. Una parte ya lo es y, por tanto, no es casualidad y yo agradezco la presencia aquí de una amplísima representación de nuestras organizaciones empresariales y de nuestros agentes sociales, de las tres comunidades. Gracias por estar, gracias por empujar. Habéis estado en este proyecto y también a vosotros os corresponde desde el primer momento. Pero esto debe ser cosa de todos y todos deben de entender que hay muy buenas y poderosas razones para apostar de manera muy singular por este proyecto. Razones de competitividad social y económica. Qué duda cabe que mejorar las conexiones de nuestros parques industriales y de los centros de producción con los puertos es mejorar los tiempos de servicio a los clientes en Europa y, por tanto, esto es también competitividad logística. Mejorar también los costes empresariales, competitividad industrial y, con todo ello, crear más oportunidades para generar empleo en nuestros territorios. Razones demográficas. Si la competitividad es empleo, el empleo es vida, es población, es actividad y es desarrollo. Se dice también en el vídeo que hemos contemplado, nuestras tres comunidades son el 26,5% del territorio de España, aproximadamente 135.000 kilómetros cuadrados, pero poco más del 13% de su población, 6,2 millones de habitantes. Las infraestructuras logísticas, estas en particular, deben formar parte también de la necesaria estrategia demográfica de España. Y, por último, razones de lucha contra el cambio climático. Muy importante subrayar aquí cuando parece que las autoridades españolas han comenzado una carrera veloz por intentar llegar a unos objetivos en los cuales, por cierto, naciones poderosas de Europa nos demuestran que una transición justa es también una transición razonable en los plazos, razonable en los tiempos que nos permitan arbitrar alternativas económicas, por ejemplo, a la desaparición de energías tradicionales como la minería del carbón o como las térmicas. Y digo yo que apostar por el ferrocarril y los puertos en el transporte de mercancías es, en primer lugar, corregir el actual desequilibrio modal que cuenta con un excesivo peso del transporte por carretera y apostar por un transporte, por lo tanto, más sostenible y respetuoso con el medioambiente. Y esto, a su vez, es también descarbonización, pero una descarbonización ordenada y justa que generará oportunidades para los territorios. Fíjense, queridas amigas y amigos, lo importante que, en este sentido, es mejorar estas conexiones para nuestras comarcas mineras de León y de Palencia. En segundo lugar, hay mucho que reivindicar aún ante el Gobierno de España. ¿De qué modo? Pues de forma conjunta, como lo demuestra el encuentro de hoy, pero también individualmente cada comunidad y por eso este proyecto estuvo presente en mi reciente encuentro con el presidente del Gobierno y todavía más, lo reiteré la semana pasada, al propio ministro de Fomento. De manera ampliada, a través de la ya citada macroregión Resoe y haciendo lobby con nuestras entidades locales, con los agentes sociales y con toda la sociedad civil. ¿Y con qué visión? Pues yo pienso, sinceramente, que con una visión integral. El corredor atlántico número 7 y la ampliación que estamos defendiendo al noroeste son mucho más que unas simples líneas en un mapa. Son un espacio de influencia, de integración y de crecimiento de diferentes territorios y enclaves en el que es esencial la capilaridad. Y por eso, permítanme que lo detalle, para nosotros, en Castilla y León, es prioritaria, por supuesto, la modernización de las líneas ferroviarias Coruña-Vigo-Orense-Ponferrada-Astorga-León-Palencia, la Gijón-León-Palencia-Valladolid y la Santander-Palencia. También lo es la conclusión de la electrificación de la línea ferroviaria entre Fuentes de Oñoro, Salamanca y Medina del Campo. También lo es la especialización de la vía convencional Zamora-Orense-Vigo para mercancías, una vez, más pronto que tarde, que entre en servicio la línea de alta velocidad. Lo es la participación del Gobierno en la ejecución de ramales ferroviarios que potencien polígonos industriales como el de Villadangos-León, en los que se van a desarrollar de inmediato proyectos alternativos a graves deslocalizaciones, facilitándonos también la tramitación de proyectos similares, por ejemplo, el del futuro ramal del Parque Tecnológico de Burgos. Lo es el impulso de las actuaciones comprometidas para distintas plataformas logísticas en mi comunidad, muy especialmente el caso de la de Torneros-Grulleros en León, infraestructura estatal, pendiente hoy de la realización de su estudio de viabilidad por parte del Ministerio de Fomento. Tampoco debe olvidarse, en paralelo a la mejora del citado corredor de mercancías, la necesidad de avanzar de una forma decidida y definitiva también en todas las conexiones noroeste y norte de la alta velocidad a través de Castilla y León. Hablo de Galicia, vía Zamora, hablo de Asturias, vía León, así como también de Cantabria a partir de Palencia y del País Vasco y Francia desde Burgos y Miranda. En fin, amigas y amigos, la futura ejecución de la autovía del Duero entre Alcañices en la raya en la frontera de Portugal y Zamora va a completar hasta Tordesillas el tramo oeste de esa vitalvía que es la del Duero vertebradora de Castilla y León, nuestro eje central, pero además va a reforzar el carácter absolutamente estratégico sur-norte que tiene la vía de la Plata con sus conexiones hacia Galicia, hacia Asturias y hacia la autovía del Camino de Santiago a través de ese importantísimo centro de distribución de tráficos que es Benavente en el eje de la A6 desde el centro de España. Pues bien, un elemento esencial para conseguir todos estos objetivos es que las comunidades autónomas podamos ahora participar en la elaboración del plan director del Corredor Atlántico de Mercancías que el propio Ministerio de Fomento ha anunciado al que podamos aportar esa visión integral que nosotros tenemos, el conocimiento de nuestro territorio que nosotros tenemos como no puede tener ninguna otra autoridad y todo el trabajo técnico hecho hasta este momento como es el caso en particular del máster plan que la Macroregión Resoe aprobó en el año 16 y actualizó en noviembre de 2018 cuyos proyectos deberán incluirse como prioritarios en ese plan director para que así puedan acceder a los citados fondos del mecanismo CEF finalmente con todo lo anterior tenemos que seguir preparando el terreno en Europa para los cambios definitivos que deben producirse en la normativa de la Unión Europea en los próximos años para hacer definitiva esta ampliación lógica razonable necesaria hacia el noroeste del corredor atlántico es este un proyecto de todos que hoy todos compartimos y en el que todos debemos estar porque significa sin duda vertebración para nuestras comunidades y para el conjunto del norte noroeste de España nuevas oportunidades y calidad de vida para nuestros ciudadanos y en el que por lo tanto debemos mantener nuestro esfuerzo nuestra unidad y nuestra coordinación muchas gracias